Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy tengo una noticia muy feliz, al menos para mí, espero que también os guste a vosotros, y es que 3M me ha elegido embajadora en España y a partir de hoy y durante unos cuantos meses iremos haciendo con los productos de 3M tutoriales de todo tipo, diferentes cosas. Hoy vamos a empezar con unas ondas imperfectas, unas ondas suaves. Para ello vamos a necesitar el shampoo y el acondicionador de ondas imperfectas de 3M, la mousse es lo que utilizaremos hoy porque es para conseguir este resultado que veis más pulido y más elegante, el spray es mucho más cañero, es para cuando veamos las ondas surferas, que será el próximo, y el spray fijador, que esto es para el final, que nos aguante el peinado, cepillo, un peine, si es con púa mejor, pero es simplemente para dividir el pelo, la pinza es muy importante, un secador, y luego podemos elegir entre una plancha o un moldeador o tenacilla. Eso ya al gusto, yo hoy voy a utilizar el moldeador. Así que nada, empezamos, espero que os guste, porque ya estáis viendo el final, este es el resultado, así que os cuento paso a paso como lo hemos hecho. Cuando todavía tenemos el pelo húmedo, decidimos qué look vamos a querer. Si queremos unas ondas surferas, utilizaremos el spray, y si queremos unas ondas suaves, utilizaremos la mousse. Así que yo me quedo con la mousse, que como veis también viene con la explicación, por aquí, que es justamente lo que voy a hacer yo ahora. Una cantidad de así, y lo vamos extendiendo por el pelo todavía húmedo. Están ustedes ondas suaves, lo que va a conseguir es que se fijen más rápido, que queden más marcadas, y que nos duren más después. Muy importante, siempre que vamos a moldear o acronchar el pelo, que esté bien cepillado, no puede haber enredones, ni nuditos, ni nada. Un truco que me han enseñado a mí las peluqueras es, siempre, para no dañar el pelo, ¿veis? Utilizar este tipo de cepillos, que no llevan la bolita al final, son solo, ¿veis? las púas, no hay bolita. Porque la bolita es la que hace que se nos parta el pelo. Entonces, muy importante ese truco, como me lo llevaron a mí. Entonces, cepillamos bien bien el pelo, todo la cabeza. Y mi truco para conseguir el máximo volumen, bueno, aparte de haber utilizado antes la mousse, que nos va a ayudar, es secar siempre la cabeza boca abajo. Así que, secador, máxima potencia, y cabeza boca abajo. Cepillamos bien bien el pelo. Yo, al tenerlo muy finito, lo que se me hacen son muchos nudos, y necesitamos que el pelo esté perfectamente peinado, antes de empezar con la plancha o el moldeador. Esperamos a que se caliente, que no tarda nada, tarda un minuto en calentarse. Y mientras tanto, os digo, si lo queréis hacer con la plancha, bueno, seguro que muchas de vosotras ya sabéis, solo tendríamos que coger el mechón, mirad por qué lado tenemos la placa, por este no está la placa, por este sí está la placa, entonces por el lado donde está la placa, tendríamos que girarlo, lo estoy haciendo al revés. Entonces ya cogemos el aparatito, enroscamos el mechón como en cualquier tenacilla normal, estiramos, y cerramos con el cepillo, y lo dejamos así. Entonces así, unos segunditos, soltamos, y como veis, pues ya tengo las ondas. Y unos segunditos, y ahora lo mismo. Y ya lo mismo con el pelo que nos queda. Y ahora el flequillo simplemente esto. Darle un poquito de forma hacia fuera. Ya solo nos queda deshacer con los dedos, y aplicar el spray fijador desde las puntas. Vamos. Una vez por el otro. No pesa, no se nos engrasa el pelo, y como veis, me ha quedado pues un resultado de peluquería, ¿no? Que es el de Ma3M, y desde luego, yo estoy encantada con cómo me han quedado mis ondas. Pero para daros otra opción, que también es muy bonito, y quizás si es una cena, o una ocasión más elegante, quede más bonito, vamos a ver cómo hacer un acabado más pulido a estas ondas imperfectas. Tan sencillo como cepillar después de haber utilizado el spray fijador. Y simplemente cepillamos el pelo. Se sigue viendo perfectamente la onda, se ve que está el pelo trabajado y marcado, pero ya no tenemos este alboroto que tenemos por aquí. Entonces, dependiendo de la ocasión, nosotros ya podemos elegir el acabado. Yo para no quedarme así, mitad y mitad, pues voy a terminar de cepillarme este otro lado, para que veáis cómo queda el resultado completo. Podéis ver, el resultado es muy diferente a lo que teníamos que hacer solo unos segunditos antes de pasarnos el cepillo y se ve un pelo pues como más pulido y más elegante. Entonces, dependiendo de la ocasión o del look, incluso dependiendo de la ropa que vayamos a llevar o que vayamos a hacer o lo que nos apetezca ese día, podemos terminar nuestras ondas imperfectas, nuestras ondas suaves, las podemos hacer un acabado más pulido, como vemos aquí, y más suave o con mucho más volumen como teníamos antes de pasarle el cepillo. Espero que os haya gustado, que os lo haya explicado bien, si tenéis alguna duda por favor me lo preguntáis, aquí debajo podéis dejar todos los comentarios que queráis, podéis hacer sugerencias también. El próximo vídeo ya os adelanto que es una pasada, que es muy chulo, que es uno de mis favoritos y que encima es súper fácil y rápido. Ondas surferas.